Sergio Pérez sabe lo que representan para Red Bull las últimas dos carreras de la temporada en la Fórmula 1, motivo por el cual asegura que saldrán por todo en busca de ganarle a Mercedes la lucha en el Mundial de Constructores. La escudería austríaca marcha en el segundo lugar con 541.5 puntos, 5 menos que Mercedes, que presume 546.5 unidades en la cima de la competencia. De ahí la importancia de tener excelentes resultados en el Gran Premio de Arabia Saudita el próximo fin de semana y posteriormente en el Gran Premio de los Emiratos Árabes. Es un reto único y estoy disfrutando mucho al llegar al final de la temporada con una lucha tan importante en nuestras manos. Tengo muchas ganas de llegar a Jeddah y luego a Abu Dhabi. Esta es la razón por la que empiezas a correr por momentos como este. Los puntos que sumamos en Qatar y en las tres últimas carreras fueron realmente importantes en el Campeonato del Mundo de Constructores. Hemos conseguido reducir la distancia con Mercedes y ahora es el momento de ir por todas. No tenemos nada que perder, daremos lo mejor de nosotros mismos. Si conseguimos hacer dos carreras perfectas como equipo, estoy seguro de que vamos a ser capaces de llegar a lo más alto. Comentó Pérez en entrevista con la escudería Red Bull. El circuito de Jeddah es una completa incógnita para todos los pilotos de la F1 al ser la primera vez que correrán en dicha pista. Parece un circuito muy rápido, por lo que estoy deseando salir y ver cómo se siente el coche. Creo que nunca he conducido en un circuito tan rápido, con tantas curvas de alta velocidad y será todo un reto. Todos estamos en la misma situación. Las sesiones de entrenamiento serán muy importantes para poder ver lo que hay. Para más información, visita marcaclaro.com Gracias. 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 Gracias.